Este encuentro es auspiciado por Escuadra, indumentaria deportiva, calidad y buen precio garantizado. Muy buenas noches, una nueva edición de Suela Cranamelo nos espera, esta vez nos hacemos presente en el Estadio Riboski para vivir la final, la ida de la primera B. Uno de los dos equipos ascenderá a la máxima categoría del futsal mendocino, por un lado Ceredé, por el otro Pacífico. El primer partido quedó en manos de Ceredé, fue por 2 a 1 y todas las emociones se vivieron en el primer tiempo. Un Ceredé que fue superior en el primer tiempo y en el segundo solo tuvo que aguantar porque el partido se puso bastante picado y hubieron golpes de ambos lados. Tal fue así que Ceredé se tuvo que cuidar de una sexta falta que pudo producir el tiro castigo del empate. Finalmente quedó la victoria en manos de Ceredé y ahora el equipo de Ceredé con un empate ascenderá a la máxima categoría del futsal mendocino. Informaron desde el Estadio Riboski, Ezequiel Fuentes, Fabricio Dubén y Federico Correas. ¡Gracias! 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 Las declaraciones de los mejores jugadores del partido es auspiciada por Escuadra Indumentaria Deportiva. Acá con Pablo Navarro de Pacífico. Bueno, Pablo, un partido la verdad que bastante cerrado, se podría decir, y se reflejó en el marcador. No, no pudieron llegar. Sí, fue un partido muy peleado. Sabíamos que íbamos a hacer así y, bueno, se dio demasiado cerrado, mucho choque y poco juego. Los goles han sido errores casi de los dos equipos, así que es eso el partido. Dos a uno muy cerrado. Bueno, en cuanto al juego, ustedes fueron los que más tuvieron la pelota y, sin embargo, por ahí costaba mucho por la forma de que estaban defendiendo, ¿no? Claro, ellos se cerraban muy bien cuando metíamos la pelota. Nos costaba mucho jugar por la cancha también. Es para los dos. Ellos creo que se adaptaron mejor y al cerrarse bien ellos nos complicó bastante. Bueno, ya pasando a otro tema, creo que ustedes, bueno, llevan un año en la categoría B, descendieron el año pasado y llegar a la final y a la semifinal el año pasado, el semestre pasado, creo que habla muy bien de ustedes, ¿no? Sí, hemos armado un buen equipo. Hay mucha gente nueva. Entonces, llegar en un año a dos torneos distintos, una semi, perder con el campeón, y ahora llegar a una final y tener chance de promoción, creo que es un muy buen equipo el que hemos formado. Bueno, ¿crees que acá está la base del equipo? Sí, tenemos gente grande, gente nueva. Tenemos una mezcla bastante importante que se ve reflejada en los partidos y en el torneo al final. Bueno, como vos lo dijiste, ¿no? Les tapaban todas las pelotas que metían entre líneas. ¿Qué plantean para el partido de vuelta? Y vamos a ver si podemos romper ese central por el medio, jugar más por las bandas, que no lo hicimos tanto esta vez, y ver qué plantean ellos después en el partido del jueves. Bueno, Leo, tienen el primer chico. Contanos tus sensaciones de este partido. Y la verdad, mirá, no pude ni hablar de tu historia fónica. No, la verdad estoy contento por el primer partido que metimos. Ahora nos queda la vuelta concentrado al 100%. Nos agarramos muchos goles ahora, que casi, si no queda, se nos acaba el tiempo, creo. Estábamos a punto del tiro a Castillo, y por eso, viste, terminamos de a uno. La verdad, no pude ni hablar. A pesar de esos momentos adversos donde tuvieron que hicieron muchas faltas, pudieron encontrar la manera de cerrar su arco y así defender la diferencia. Ahora, contame un poco de tu partido. Arrancaste un poco perdido dentro de la cancha. A lo largo del encuentro te fuiste asociando con tu hermano. Encontraron el camino, ¿se les depende mucho de los Ramírez? Sí, mirá, me sentí muy incómodo en el primer tiempo, con el simple hecho de que me refalaba mucho. No podía hacer los controles bien de la pelota, pero ya me fui acomodando un poco y me sentí más tranquilo, aparte de un poco el nerviosismo de lo que es la final. Y a mí me sentí un poco más cómodo en el segundo tiempo y me empezaron a hacer las cosas mejores. Y con respecto con mi hermano, sí, nos entendemos mucho. Jugamos, somos uno de los que jugamos más tiempo en el equipo. Pero en realidad el equipo lo hacemos todos. Y hemos llegado todos, no solamente nosotros dos comiendo mano. Hemos llegado todos a la final, así que esperamos dar la vuelta dentro de dos días. Por último, para ir cerrando, la semifinal sabemos que tuvo un episodio medio extraño, medio particular. Sabemos que no son decisiones que toman los jugadores, pero si vos hubieses podido tomar la decisión, ¿jugabas la semifinal de vuelta? Y nosotros tenemos que jugar todos los partidos, a ganar. No importa contra quien sea. Nosotros nos presentamos para jugar. Lástima el hecho ese que había pasado en la cancha. Pero nosotros íbamos dispuestos a jugar la semifinal. Y a ganar ahí de existante, como hemos hecho en todo el campeonato.